Los héroes caminan firmes y seguros, no importan las adversidades de la vida y la guerra. El accidente mío fue grave porque la grave de las heridas, me tuvieron dos meses en el hospital. Después de ahí ya salí a hacer mi fase pre-protésica. Llevo ya aproximadamente 20 días, ya tengo mi prótesis, ya estoy empezando otra vez a caminar y la idea es caminar bien otra vez. Y cómo no lograrlo gracias a las prótesis que se fabrican en el laboratorio de prótesis y ortesis del Hospital Militar de Bogotá. Básicamente, ¿qué tiene que tener una prótesis? Un socket o encaje, el término más castigo es encaje. Un sistema de suspensiones de cómo va esa prótesis adherida o se va a suspender o va a tenerse el muñón. Otro componente, en este caso un transfemoral, una articulación que es la rodilla, esta es una rodilla monocéntrica hidráulica, el pilón o tubo y la parte distal que es el pie. La tecnología se ve en los diferentes componentes de las prótesis, en los pies, en las rodillas, en los mismos materiales con los que se elaboran los socket. Entonces, en todo estamos, digamos, en el mejor nivel de tecnología a nivel mundial. Pero para un buen andar, este proceso inicia con el apoyo multidisciplinario de un equipo de médicos y psicólogos que son el bastón, por el momento, de nuestros héroes. Me siento excelente. Todo ha sido un apoyo mancomunado, tanto de la familia como de acá del hospital militar. Y lo que, o sea, siempre metiéndole el esfuerzo y metiéndole las ganas y lo que uno lleva adentro, el empuje, la verraquera, la puede sacar uno adelante. Generalmente, nuestros pacientes cursan con nosotros las tres fases grandes de rehabilitación. Empezamos con ellos atendiéndonos en la fase de hospitalizados, donde lo que buscamos es mejorar todas sus cualidades físicas para que luego puedan tener un buen entrenamiento protésico. Una fase muy importante donde se mejora la fuerza, equilibrio y balance. Luego, se realiza la debida formulación de la prótesis que depende del criterio médico y de las características de cada paciente. Así inicia la fase protésica. Nuestros soldados los categorizamos en un nivel de funcionalidad alto, nivel funcional categoría 3, de acuerdo a unas clasificaciones que existen. Y con ellos utilizamos casi siempre componentes para el pie en fibra de carbono. Ese es, digamos que es nuestro estándar para ellos. Los sistemas de suspensión utilizamos interfaces en silicona, en copolímero, en poliuretano. O sea, son materiales siliconados que van a proteger la piel. Los sockets todos los estamos terminando en fibra de carbono. Las rodillas, las rodillas son la gran mayoría o son policéntricas hidráulicas o son monocéntricas hidráulicas con un sistema de control durante el balanceo y el apoyo. O sea, son rodillas de, sin ser electrónicas, son las de más alta tecnología que existen en el mundo. Para llegar a este punto, el paciente le es tomado un molde en yeso que pasa al área de modificado, donde es pulido y afinado, ajustándolo a la anatomía de cada uno. Se fabrican los sockets en fibra de carbono, el componente más importante de una prótesis. Un socket que debe ser cómodo para que el proceso sea efectivo. Después de eso vienen las alineaciones, que es ajustar esa prótesis a las cargas que tiene el cuerpo, la biomecánica del cuerpo y poder mantener un patrón de marcha muy anatómico o muy similar a un patrón de marcha normal. Ahora sí, a caminar, paso a paso, un poco lento al principio, pero seguro. Un paciente transtibial podemos estar, cuando empezamos el entrenamiento en prótesis, que hace todo este proceso de automatización de la marcha, pueden estar con nosotros dos, tres semanas, donde cumplimos todos los parámetros y consiguen una muy buena marcha. El paciente transfemoral nos lleva un poco más de tiempo, más o menos unas cuatro semanas, pero igual los resultados son muy, muy buenos. Una prótesis que le da felicidad al equipo médico y a cada uno de estos héroes, porque aunque en el camino haya inconvenientes, la fe es la causa.